En la primera lectura, el profeta Oseas, capítulo 14, versículos del 2 al 10. En este pasaje está este profeta, de nombre Oseas, que habla sobre la conversión, sobre el cambio. Comienza con estas expresiones, diciendo, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tú que caíste a causa de tu pecado. Vuélvanse al Señor llevando con ustedes esta oración. Perdona nuestra maldad y recibe con benevolencia las alabanzas que te ofrecemos. A lo mejor ustedes, si analizan el texto, van a decir, está bien, el profeta Oseas está presentando una súplica al pueblo de Israel para que se vuelva a Dios. Pero, ¿qué nos puede decir a nosotros? Miren que esta súplica que presenta el profeta Oseas, nosotros la podemos llevar a nuestros hogares. Cambiémosle el nombre al pueblo de Israel. Cuando encontramos esta palabra, vuélvete Israel al Señor tu Dios. Cambiémosle este sujeto que vendría a ser el pueblo de Israel. Si se lo cambiamos a una intención personal y familiar. ¿Cuántos de ustedes no pueden tener en su casa a alguien que quieren que se convierta? Vayamos al caso de una señora que está afligida porque su esposo no se convierte. Porque su esposo, casi en México no hay de este tipo, ¿verdad? Pero que su esposo es borracho. Casi no hay. Pero imagínense nada más. Imagínense a esta señora que dice, yo quiero que mi esposo se convierta porque es borracho. Es más, casi tampoco hay. Pero el Señor le ha sido infiel a la esposa una, dos o varias veces. Y la señora le perdona porque tiene algunos hijos con este Señor. Y la señora se encuentra destrozada, afligida, con un corazón partido porque, destrozado porque el esposo apenas con quien le da chance, con ese le es infiel. Y la esposa dice, yo quiero que mi esposo se convierta. Yo quiero que mi esposo cambie. Casi de este tipo de situaciones familiares casi no hay en México, pero cámbienle poquito. Imagínense el caso de una mamá que tiene unos hijos rebeldes. Unos hijos que ya están grandes, que no quieren ir a misa, que no quieren hacer oración y que peor, andan en los vicios, llegan tarde y que la mamá está sufriendo constantemente porque ya son las una, dos, tres de la mañana y los hijos no llegan a casa. Y la mamá con el Jesús en la boca. A lo mejor el viejo ni se preocupa porque anda casi por los mismos pasos y por eso los hijos siguen ese caminito. O a lo mejor el viejo es de los que apenas le da sueño y se duerme y hasta el otro día hasta que no lo andan ahí moviendo para que se levante ya, para que vaya a la chamba. Pero ahí está la señora, siempre escuchando ruiditos a ver si ya llegó su hijo o su hija que andan por allá. Y a lo mejor la mamá quiere que sus hijos se conviertan. A lo mejor quiere que sus hijos se conviertan porque ya están juntos, juntos no se han casado y la mamá dice, hijo, cásense, ¿por qué no se casan? Y luego todavía la mamá dice, es que estos no se convierten. Y luego llegan los hijos y le empiezan a decir de cosas a la mamá porque esa mamá trae el rosario, rezando el rosario. Y a lo mejor la critican hasta porque viene a misa. Ya otra vez vas a misa, ¿para qué todo el tiempo haya metido en misa? ¿A ustedes qué les importa? Ustedes se van a las fiestas, se van a las borracheras y no me hacen caso. Yo voy a rezar por ustedes a ver si se convierten. ¡Ay, mamá fanática! ¡Mamá fanática! Digo, esos casos casi no se dan en México, en otros países. ¿O sí se dan? ¿Ustedes conocen a alguien? ¿No? ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! No, no, está bien, o sea. Esta es la intención de alguien que quiere que se vuelva a Dios. En este caso es Oseas. Oseas tiene esta oración constante. ¡Vuélvanse al Señor, su Dios! Tú que caíste a causa de tu pecado. Y ahí está Oseas, ¡vuélvanse! Y ahí está la mamá, ¡vuélvanse! Y ahí está la esposa, ¡vuélvanse a Dios! O puede ser el caso del esposo. Hay pocos casos, ¿verdad? Pero sí, por ahí el esposo, el esposo que se acerca y la esposa que no quiere. Hay muchos casos que podríamos presentar donde hay una intención para volverse a Dios. ¿Y por qué volverse a Dios? Nada más por darle gusto a la mamá. Nada más para que ya no me esté moliendo, mamá. ¡Vaya siempre a mí! ¡Ah, cómo friega! ¡Ya cállate! ¡Ya me... ¡No! Cuando hemos analizado bien una situación de distanciamiento de Dios, sabemos que sufre la persona. Y por eso la esposa o la mamá o quizá el papá quieren que aquellos se acerquen a Dios. En este caso, la señora está sufriendo, la esposa está sufriendo. ¿Por qué? Porque aquel se está gastando el dinero que no tienen para la economía de los hijos. No pueden comprarse cierto tipo de cosas para la alimentación, para el vestido, la ropa. ¿Por qué? Porque se la gastan la borrachera. Y está sufriendo alguien. Si se volviera a Dios, otra cosa sería. Dejaría el vicio y estaría mejor familiarmente. Pero a veces no se entiende. Los hijos, ¡vuélvanse a Dios! ¿Qué quiere decir volverse a Dios? Pues dejar aquellas cosas malas. Y estar en paz, tranquilos. En la siguiente parte, el profeta Oseas, da a conocer una situación. Si nos vamos ahí al versículo 4, en el versículo 4 encontramos, dice el Señor, voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos, aunque no lo merezcan, pues ya se ha apartado de ellos mi ira. Voy a ser para Israel como el rocío y él dará flores como los lirios, sus raíces tan firmes como el monte. Aquí está utilizando el profeta una metáfora, una analogía para dar a entender qué será del pueblo de Israel si el pueblo de Israel se convierte y se vuelve a Dios. Fíjense, Israel dará flores como los lirios. Las flores son bonitas, son bellas. Sus raíces serán firmes como el monte Líbano. Cambiémoslo el caso al esposo. ¿Qué es lo que da el esposo con la esposa cuando el esposo es infiel? Cuando el esposo es alcohólico, cuando el esposo tiene malas mañas, cuando el esposo incluso hasta es drogadicto. ¿Qué es lo que da el esposo a la esposa? No da cosas bonitas, da cosas feas. ¿Cuántas mujeres no estarán ya infectadas con enfermedades venéreas, ahí teniendo que estar acudiendo al doctor para conseguir aquellas cosas que ahí le están medio tratando y ya no le pueden curar? ¿Y todo por qué? Porque un infeliz anduvo por allá de pirinola suelta, dejándose llevar por la lujuria y por el deseo. Y después, también ahí están los hijos sufriendo. Y peor, cuando aquel hombre se llena de lujuria y es capaz incluso hasta de decirle a su esposa, ¿sabes qué? Ya no te amo, ya no te quiero, me voy a ir. ¿Por qué te vas? Porque simplemente ya me di cuenta que ya no te amo. ¿Cuál? Pues sí ya porque ya andaría con otra más joven, otra que le hizo caso y al rato también a la otra la va a dejar. Ya, pero cosas buenas trae. No, no trae cosas buenas. Sufrimiento. ¿Qué pasa en los hijos cuando de repente saben los hijos que tienen medios hermanos y que no los conocen y que de repente le dicen es tu medio hermano? Y ahí están las dificultades, ya comienzan por ahí las dificultades. ¿Qué trae una persona que se está portando mal? Una persona que se porta mal trae cosas malas, lleva cosas malas a la familia. Los hijos rebeldes, rezongones. ¿Por qué? Porque no se convierten a Dios. Ay, ya cada rato le están rezongue, rezongue a la mamá o al papá que no quieren. Hijo, llega temprano y hasta más tarde llegan. Hijo, ¿qué son ese tipo de amistades que traes? Y ya de repente ya los hijos andan metido en drogas. Ya se hicieron del vicio. Ya para comprar el vicio tienen que andarle robando incluso hasta la mamá. Unta la plancha. Ya se la robó el muchacho, la muchacha, porque ahí anda comprando sus cochinadas. Y trae cosas malas, no trae cosas buenas. Ya no terminó la escuela, ya dejó la escuela y a la mitad. Y no, ya no quiere estudiar. Dice que va a trabajar. ¿En cuál trabajar? Si ni trabajar sabe. La muchacha no quiso hacer caso. Hija, ponte aquí a hacer los quehaceras. Ay, no. Se me corre el barniz, el barniz se me corre si volteo las tortillas. Agarre un tenedor con eso, una cuchara para que le dé vuelta, para que no se le... Ay, ahí está la muchacha que hasta se le queme el agua para echarle a la marucha. O sea, ni una marucha a veces sabe hacer. Y no, trae cosas malas. Ya le salió embarazada la muchacha. Ay, ya no terminó la prepa. Ya no terminó la escuela. Ahí está mamá, cuídalo, la voy a ir a trabajar. Ahí está la señora, cuidando el chamán. Ya llegó otra vez embarazada de otro. Y ya la mamá ya grande, ya no puede hacer cosas y tiene que andar batallando ahí con dos remolinos, tordellinos ahí. Eso aquí no pasa en México. No. Y ahí está la mamá sufriendo la mamá porque le dice la muchacha opérate ya mejor ¿para qué me trae? Ya tiene tres, cuatro ahí amontonados. Y ya se fue con el drogadicto aquel y ahora hasta tiene que andar trabajando la muchacha para mantener aquel flojo drogadicto. Puras cosas malas. Vuelvanse a Dios para que entiendan y hagan las cosas bien porque están trayendo puras cosas malas. Si se vuelven a Dios van a tener cosas buenas. Ser obedientes, rectos, justos, honestos, sinceros, amables, hasta alegres. Pero no. Uno encuentra puro sufrimiento. ¡Ay, pobres chiquillos! ¿Quién los atiende? No hay nadie en quien los atienda. Ahí andan todos ahí, todos chamagosos, todos. De allí sin amor, ya nadie nos abraza, andan ahí peleándose. No hay cosas buenas. Pero si se volvieran a Dios, habría cosas buenas, bonitas, bellas. Aquí no lo presenta con una analogía. Si se volvieran a Dios, darían flores como los lirios. Sus raíces serán firmes de convicciones firmes, sólidas, como el monte Líbano. Sus ramas se extenderán hermosas como las ramas del olivo y será su aroma como el de los cedros del Líbano. Cosas bonitas, firmes, duraderas, pero no. Ahí anda uno haciéndole más caso a las canciones. No se dan cuenta a veces que hasta en las canciones, con los videos y todo, se van contagiando y ya quieren ser como esos fulanos de las canciones, en vez de que le hagan caso a la palabra de Dios. Ser rectos, justos, obedientes, hacendosos. No, de ahí nos vamos echando a perder cada vez más. Dice en el versículo 7, Israel vivirá de nuevo bajo mi protección, entonces crecerán como el trigo, florecerán como la vid y serán famosos como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué me importa ya de los ídolos? Si nosotros entendiéramos la referencia de lo que pasa cuando está uno cerca de Dios y cuando uno está lejos de Dios, uno haría el cambio, pero hay veces que no, hay veces que no, lo vemos más como una imposición. ¿Por qué quieren que vaya a la iglesia? Pues para que conozcas a Dios y abrazas a Dios y lo dejes entrar en tu vida, pero cuando no, ¿cómo anda la gente? A veces dicen venir aquí con las cosas de Dios, pero andan ahí echados a perder y ya nomás haciendo sufrir. ¿Qué más se ve una familia dividida? No se puede ni reunir, hay una fiesta familiar, ni se reúnen porque todos están peleados, lejos de ponerse a rezar, juntarse para rezar el rosario y ni se quieren juntar porque andan todos peleados. Pero bueno, estas cosas casi no pasan en México, pasan en otros lugares, pero nosotros hagamos caso, acerquémonos a Dios porque cuando uno se acerca a Dios uno tiene paz, cuando uno se acerca a Dios uno tiene felicidad, cuando uno se acerca a Dios uno logra tener incluso ideas claras, que es lo justo. Tan bonito que de repente encuentro una de las personas que dicen, a ver, necesito que me iluminen, quiero hacer esto, lo correcto para mí es esto, qué bien, usted ya está acercado a Dios, sabe lo que es correcto, lo que es justo, pero hay personas que a veces no se dejan llevar más por lo que dicen, por lo que les mueve por dentro y no, ya, quiero dejar la familia, tienes tres chamacos, tienes a tu esposa, sí, pero ya no la quiero, ¿y por qué no trabajas en cultivar el amor? Llega ya la señora, quiere platicar, ¿cómo le hago para rescatar a mi matrimonio? ¿Quién es el que está mal? Él, pues dígale que venga él, no, pues no quiere, ¿y ahí cómo le hago? ¿Cómo le hago para darle una zarandeada a aquel, si aquel ya se cerró? Hay que trabajar, si nosotros, ustedes yo creo que quieren la receta cómo se le hace para estar felices y estar en paz y ser fuertes con Dios, ¿quieren la receta o no? Si la quieren, no, no los veo convencidos, a mí se me hace que no, es que ustedes como nos pasan por esos problemas, ¿para qué lo quieren? No, ustedes a lo mejor han visto solamente esas historias, nada más las han visto en Netflix, ahí en el Netflix, ahí las ven en esas series que pasan ahí, ya no les dicen novelas, ya les dicen series, primera temporada, de segunda temporada, depende el éxito. Bueno, en el Evangelio encontramos la receta, vámonos al Evangelio para que vean la receta, cómo hacer, ahí va la cuestionante, cómo hacer para que en el matrimonio no haya infidelidad, ahí les va la receta, uy, es bien sencilla, aquí está clarita como el agua, cómo hacer para que los hijos sean obedientes, cómo hacer para que los hijos sean querendones, la esposa querendona, el esposo querendón, cómo hacer para que todos seamos felices, hoy está bien sencilla esta receta, vámonos al Evangelio, Marcos 12 del 28 al 34, ahí se acerca un maestro de la ley, se acerca con Jesús y le pregunta, maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, aquí viene la receta, subrayenla, si nosotros aplicamos esta receta, no vamos a sufrir por infidelidad, si nosotros aplicamos esta receta en la vida, no vamos a sufrir por el desamor, ahí va la receta, versículo 30, si quieres que tu esposo no te sea infiel, que aplique esto, si quieres que tu esposa no te sea infiel, aplica esto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, a ver, apúntesla ahí, subrayenla, si tú no quieres que alguien te sea infiel, tu esposo, tu esposa, ama siempre al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, si se fijan tiene lógica, ¿por dónde empiezan las infidelidades? ¿por dónde empiezan las infidelidades? ¿por la calle? ni tanto, ya está en el Facebook, ¿ustedes conocen a alguien que empezó a ser infiel en el Facebook? ¿no? todavía no conocen, pues yo sí conozco varios que han empezado a ser infiel por el Facebook, se les llama infidelidades virtuales, se enojaron con su esposo o su esposa y se quedaron ahí chillando el esposo, la esposa se fue, está chill y chillé, lo bien me lo decía mi madre, ¿para qué me casaba con este desgraciado? Si me hubiera casado con el pichirilo, otra cosa hubiera sido con el pichirilo, por cierto, se habría casado el pichirilo, lo voy a buscar en Facebook y ahí hay gente, pues entonces la infidelidad ¿por dónde comienza? No, por el Facebook, no, ¿por dónde comienza? Ah, este sí sabe, la infidelidad comienza por la mente, cuando dejan entrar ese vendedor, de cosas raras y lo dejan meterse, ya tronaron, comienza a entrar por la mente a una idea, la infidelidad comienza por la mente, ya no te quiero, ya no me quieres, ¿qué hubiera pasado si se hubiera hecho aquello? ¿qué soñábamos, qué aspirábamos? ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho caso? Ya empezó por la mente, pero si ustedes están casados y aman a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma, a pesar de las dificultades, todos los matrimonios tienen dificultades y el matrimonio que no tenga dificultades no crece, las dificultades son para crecer, las pruebas son para crecer, ¿por qué comenzaron las dificultades? por algo que no le gustó pero al darte cuenta que no le gustó ya lo estás conociendo más, ya no lo hagas porque ya lo conociste más, pero hay gente que quiere casarse y no tener nunca dificultades, nunca, no saben que eso es un proceso químico que se da acá, viene acá la dopamina, la serotonina y quién sabe qué tantas cosas más y por eso cuando está bien enamorada la persona no ve los defectos es más ni le huele la boca al otro si huele o no huele si el sudor a qué le huele el sudor no hombre cuando están enamorados la serotonina hace que ustedes huelan el sudor del otro como si fuera este sí pues pero qué fragancia sabrosa se les ocurre ya ni ya saben ustedes Chanel dice el diácono ese no es de mujer ese si es de mujer o es de hombre bueno a rosas algo sabroso cuando están bien enamorados eran enamorados la serotonina y no sé si es la serotonina o no me acuerdo qué cosa pero hace que ustedes no si el otro le apesta la buchaca hasta dicen ay qué rico comiste comiste ay tacos de chorizo ay dame un beso dame un beso o no pero ya nomás se acaba la serotonina ay asqueroso cochino puerco qué tragaste lávate el hocico animal sí porque ya no hay serotonina ya serotonina quién sabe cómo se llama dopamina ya porque ya no hay eso ya ahora sí y así otras cosas pero por qué estamos platicando de esto bueno pues sí porque no vemos defectos pero los defectos van a ir saliendo poco a poco pero son buenos ya sabes ya lo conoces y es bueno pero la persona empieza a tener el conflicto hasta por eso porque le huele la buchaca porque ronca hasta a lo mejor hasta cuando están bien enamorados hasta cuando roncan hombre aquel trae freno de motor y hasta pueden decir ay qué lindo ronca mi osito de peluche pues sí déjate que pase un año a ver si lo aguantas hasta te vas a querer cambiar de cuarto menos mal cuando se dan hay competencias se dan pues ahí ya se dan decir dame chance de dormirme primero dame chance dame chance pero las dificultades son buenas porque se conocen pero cuando la gente no está preparada cuando la gente no le da ese espacio a Dios en su vida comienzan los problemas y por no amar a Dios con todo el corazón con toda la mente con todas las fuerzas con todo el alma con todo el ser comienzan esas cuestiones aquí darle chance al enemigo insinuaciones por aquí por allá y por ahí comienzan las infidelidades entonces ustedes que están casados o los que se vayan a casar si no quieren ser infieles la receta está en amar a Dios así como lo describe aquí mente corazón alma con todas las fuerzas y así van a ustedes siempre a caminar pero el problema es cuando ya cuando ya comienzan ahí a diluirse cuando ya comienza ahí a desvanecerse todo después encontramos ya en la otra parte cuando el maestro de la ley le dice muy bien maestro es verdad lo que dices hay un solo Dios y no hay otro fuera de él amar a Dios con todo el corazón con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo si uno en verdad ama a Dios así pero con todas las fuerzas uno tendrá también que amar al que tiene debilidades al que te acompaña todos los días al que está contigo no porque lo escogiste porque Dios te lo dio ahí en tu familia es tu hermano tu hijo tu esposo ya tú lo escogiste tendrías que amarlo así pero ni los hijos aman a Dios tanto ni los papás y por ahí comienzan las rebeldías porque el hijo no respeta a su papá a su mamá porque no cuida de eso porque no se da cuenta que su mamá está sufriendo cuando él llega borracho o cuando la muchacha a pesar de que está bien chamaca llega bien tarde y aunque estuviera ya grande para qué tiene ahí a la mamá sufriendo pero si amara a Dios esa muchacha a Dios con todas sus fuerzas con todo su corazón y con toda su mente sabría que no es bueno darle preocupaciones ni a la mamá ni al papá hija ayúdame a hacer esto voy a hacerlo porque no le voy a dar preocupaciones a mi mamá porque yo amo a Dios hija no llegues tarde sé obediente porque no le quiero dar preocupaciones hijo ve a misa cásate ya no le quiero dar preocupaciones a mi mamá cuántas señoras grandes no he encontrado yo ya ancianitas sufriendo hay algunas de ellas que ya están todas enfermitas y sufriendo y uno se pregunta ¿por qué no? esta señora pues ya su situación dirá ya para que se nos hubiera adelantado ¿por qué no se muere? a veces te das cuenta que la mamá está ahí con el sufrimiento padre no me quiero morir porque mis hijos están en pecado y ahí están sufriendo y muchos hijos no lo ven es más son hasta insensibles está la mamá enferma no la atiende eso sí ya se dan cuenta que está ya más para acá que para allá y hay una herencia ahora sí ya voy a atenderla para que me deje algo la herencia hasta la escoba aunque sea el perro eso lo vino aunque me lo deje y ahora sí pero no se preocupan de lo más importante ver a la mamá contenta feliz pero no cuántas mamás cuántas de ustedes no estarán sufriendo porque sus hijos son unos descarriados unos rezongones o porque su viejo es un eso eso que ustedes piensan y ahí está sufriendo y a veces por eso las mamás se acaban bien pronto ves ahí a la señora ya toda ya ¿cuántos años tiene? 50 pero te das cuenta que está desgastada por los sufrimientos que le han hecho pasar en la vida y a veces uno ni por eso tiene una preocupación pero si amamos a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con todo nuestro ser con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas tendríamos que preocuparnos por los demás ama a tu prójimo como a ti mismo tu prójimo no necesariamente es aquel que me encuentra ahí en la calle no tu prójimo es el que está a un lado tu esposa tu esposo tus hermanos tus hijos quien esté a tu lado ámalo como a ti mismo pero a veces no por eso sufre la sociedad ¿quién de ustedes vio un video hace poquito? en el video están en pleno funeral en pleno funeral una familia cámara de vigilancia grabando dos desgraciados entran a robar a la pobre gente que está en el funeral y uno mira uno podría decir mira nada más y hasta se puede uno reír pero no te hubiera tocado a ti estarías y uno dice estos desgraciados ni en ese momento se tientan el alma para robar a la gente que desgraciados y digo desgraciados con toda la razón desgraciados es el que no tiene la gracia de Dios ese es un desgraciado y esta gente imagínense ahora ¿qué será de las mamás de estos desgraciados? cuando de repente llegan y ¿de dónde vienen? venimos acaban de robar a unos que estaban en el funeral digo a menos que la mamá sea cortada con la misma tijera pero yo espero que no aquí de repente a veces nos llegan la mamá diciéndonos ¿qué hago? padre mi hijo es secuestrador es extorsionador me preocupo por eso porque Dios me va a pedir cuentas de este y me preocupo también porque cualquier rato se lo agarran por allá y le van a dar un plomazo por las dos cosas ¿qué hago? el sufrimiento de las mamás pero no tenemos a Dios en nuestro corazón ama al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus fuerzas con todo tu ser ama a tu prójimo como a ti mismo y así podrá cambiar la situación podrá rehacerse todo lo que dice en la primera lectura de esto de los lirios de las olores de las cosas bonitas de las cosas firmes pero si no poco a poco podemos ir en decadencia y las familias ir sufriendo por mayor deshaciéndose desmoronándose pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine que nos ayude que nos fortalezca para realmente entender la palabra de Dios y ponerla en práctica para las personas que quieren que les llegue el Evangelio hasta su celular es muy sencillo ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram ustedes la buscan la buscan aquí le ponen Telegram y va a aparecer como yo ya la tengo descargada pues ya cuando se descarga en su teléfono ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono para encontrar el grupo del Evangelio es muy sencillo cuando abres la aplicación en la parte de arriba aquí donde está esta pequeña lupa vas a colocar Evangelio MSP Evangelio MSP te va a aparecer este grupo tienes que colocarle también arroba Evangelio MSP para que te aparezca el grupo le das clic para entrar te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los Evangelios y otra cosa ahí vas a encontrar todos los Evangelios y oraciones que hemos subido y todos los días te llegará el Evangelio del día junto con una oración este es un grupo privado nadie más verá tu número solamente nosotros los que estamos como administradores si tú quieres compartir este audio en tus grupos de WhatsApp también lo puedes hacer cuando ya tengas elegido el audio que quieres compartir solamente tendrías que darle clip donde están estos tres puntitos le das clic y se abre esta ventana en esta ventana tú puedes elegir lo que tú quieres en este caso si quieres guardar el audio en tu dispositivo le das ahí pero si lo quieres compartir incluso en tus grupos de WhatsApp solamente le das clic donde dice compartir y ahí aparece WhatsApp después entre todos tus grupos o entre tus contactos podrás colocar el Evangelio y de esa manera también nos ayudas para que pueda llegar este Evangelio a otras personas te recordamos la aplicación se llama Telegram y el grupo es Evangelio MSP tienes que colocar arroba Evangelio MSP ¡Gracias!